Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Francisco José Hernández Morales. Tenemos nuestra clase con la profesora Claudia Fernanda. Bienvenida, profe. Gracias a ustedes, jóvenes estudiantes, por estar aquí. Tiene la palabra profesora Claudia. Bienvenida. Vale, muchas gracias, Francisco. Entonces, pues las temáticas para abarcar el día de hoy son aritmética, proporcionalidad, factorización, teorema de Pitágoras, trigonometría, teorema del cendio del joceno. Bueno, intenté hacer una recopilación lo mejor que pudo. Mi nombre es Claudia Fernanda Villaquirán, Raybosa, como dijo Francisco. Ahí está mi correo, por si tienen alguna duda, la pueden hacer al correo. Entonces, vamos a empezar. Estos son problemas que salieron en los cuadernillos liberados del IFES. Entonces, pues la idea es ver cómo es que se resuelven ese tipo de problemas. La pregunta nos dice, para capacitar en informática básica a los trabajadores de alguna dependencia de una empresa, se contrata a una institución. La institución ofrece un plan educativo de cuatro módulos. Entonces, le dicen cómo se llaman los cuatro módulos, cuál es la intensidad horaria de cada módulo y cuánto vale la hora de cada módulo. Entonces, le dicen también que la capacitación se hace con cursos de mínimo veinte y máximo treinta personas de la misma dependencia. O sea, que si son veinte personas, las veinte caben en un módulo. Ya si son veintiuna, pues no. Entonces, el primer problema dice que la empresa va a pagar... No alcanzaba a leer ya. La empresa va a pagar cuatro millones doscientos mil pesos por capacitar a los trabajadores de una dependencia que se llame insumos en el módulo uno. Entonces, eso quiere decir que la dependencia tiene entre A, veinte y treinta trabajadores, B, cuarenta y uno y sesenta, C, sesenta y uno noventa, D, ochenta y ciento veinte. Entonces, lo primero que tienen que ver ustedes aquí es que el precio que les dan es por hora. ¿Sí? Este es el valor de la hora. Y el módulo, ese módulo uno tiene cuarenta horas. Entonces, lo que tienen que averiguar primero es cuánto vale el módulo. Entonces, ustedes tienen que, si una hora de ese módulo cuesta treinta y cinco mil pesos, es una regla de tres simple, son proporciones directas, aumenta el número de horas, aumenta el costo del curso. Entonces, cuarenta horas, ¿cuánto van a costar? Entonces, X me queda que es igual a cuarenta horas por treinta y cinco mil pesos sobre una hora. Hora se cancela con hora, recuerden las unidades, y la respuesta me da en pesos. Entonces, les estaba diciendo que para multiplicar, cuando tienen tantos ceros, esos ceros se adicionan al final. Entonces, ustedes se limitan a multiplicar treinta y cinco por cuatro. Entonces, me queda cinco por cuatro por cinco, veinte, van dos. Cuatro por tres, doce, y dos, catorce. ¿Y cuántos ceros tienen que agregar? Uno, dos, tres y cuatro. Les agregan uno, dos, tres y cuatro ceros. Entonces, le queda que el módulo, este es el costo del módulo uno. El módulo uno cuesta un millón cuatrocientos mil pesos. Y la empresa va a pagar cuatro millones doscientos mil pesos. Entonces, si un módulo cuesta un millón cuatrocientos, otra regla de tres, si lo pueden sacar de una, dicen un millón cuatrocientos, cuatro millones doscientos, dicen un millón cuatrocientos y ya lo sacan. Pero si no, pues, las reglas de tres salen muy rápido. Si un módulo cuesta un millón cuatrocientos mil pesos, con cuatro millones doscientos mil pesos, ¿cuántos módulos se pueden pagar? Entonces, esta X es igual a cuatro millones doscientos mil por un módulo, cuatro millones por este, por un módulo, sobre un millón cuatrocientos mil. Entonces, estos pesos se van. Aquí puedo cancelar cinco ceros de aquí, con cinco ceros de aquí. Aquí puedo simplificar, mitad de catorce, siete, mitad de cuarenta y dos, veintiuno. Y veintiuno dividido entre siete me da tres. O sea que este dinero, esos cuatro millones doscientos mil pesos, corresponde a tres módulos. Entonces, si son tres módulos, hasta sesenta personas, bueno, un módulo, en un módulo caben de uno a veinte, ¿cierto? Un módulo, en un módulo, caben de una a veinte personas. Ya del segundo módulo, van a caber de la persona veintiuno a la persona cuarenta. En el tercer, si son tres módulos, entonces aquí van a caber entre cuarenta y uno, ¿sí? Veinte, son máximo treinta personas, perdón. Aquí estaba poniendo veinte, veinte personas. Entonces, en el primer módulo caben de uno a treinta, mínimo veinte, máximo treinta. Entonces, sí, en un módulo caben, perdón. En un módulo caben de uno a veinte, en dos van a caber hasta cuarenta, ¿sí? Y entonces, en el tercer módulo ya van a caber de sesenta y uno a noventa. Entonces, la respuesta es de sesenta y uno a noventa, ¿sí? Ahora, en el segundo problema, yo me voy a ir un poco rápido, a ver si alcanzo a ver los problemas que tenía previstos para las dos horas, porque ya se nos cortó media hora. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, la hace por el chat, que hay una profesora que está pendiente de las preguntas y las vamos a ir resolviendo, por favor, ¿sí? Entonces, luego le dice, si se les cobra a cincuenta trabajadores de la dependencia de recursos humanos la capacitación del módulo dos y todos pagaran el mismo valor, ¿cuánto debería pagar cada uno por esa capacitación? Entonces, lo primero que tienen que ver ustedes es que son cincuenta personas, ¿sí? Son cincuenta personas, entonces en un módulo no caben porque caben máximo treinta personas, ¿sí? Entonces, si son cincuenta personas, aquí van a tener que abrir dos módulos. Entonces, como es el módulo dos, ¿sí? El módulo dos cuesta treinta mil pesos la hora y son treinta horas. Entonces, si una hora vale treinta mil pesos, entonces treinta horas, ¿cuánto van a costar? Entonces, esta X va a ser igual a treinta mil pesos, ¿sí? Perdón, por treinta horas sobre una hora. Entonces, igual, multiplican solo números, tres por tres son nueve y agregan aquí, hay cuatro ceros, ¿sí? Y aquí hay un cero, entonces agregan cinco ceros. Entonces, ese módulo dos va a costar novecientos mil pesos. Entonces, si hay cincuenta trabajadores, entonces, como son dos módulos, recuerden, este es el costo de un módulo. Como son cincuenta trabajadores, tienen que hacer dos módulos. Entonces, si un módulo cuesta novecientos mil pesos, pues dos módulos van a costar el doble, que son un millón ochocientos mil pesos. Y como ese millón ochocientos mil pesos se los van a cobrar por igual a los cincuenta trabajadores, ¿sí? Entonces, si cincuenta trabajadores deben pagar un millón ochocientos mil pesos un trabajador, ¿qué es lo que le preguntan? ¿Cuánto debe pagar? ¿Sí? Entonces, ya con el valor del módulo, cuando ustedes saquen el valor del módulo, ustedes pueden ya descartar este novecientos mil, porque novecientos mil pesos, pues, vale todo el módulo, ¿no? No se lo van a cobrar a un solo trabajador. Entonces, aquí esta X va a ser igual, ¿sí? Entonces, me queda un trabajador por un millón ochocientos mil pesos sobre cincuenta trabajadores. Entonces, esta unidad de trabajador se va, se va un cero de aquí con un cero de acá, y puedo sacar quinta, ¿sí? Porque el número de arriba termina en cero, o sea, que es divisible por cinco. El número es divisible por cinco cuando termina en cero o en cinco. Entonces, quinta de cinco, una. Quinta de dieciocho, tres. ¿Sí? Tres por cinco, quince. Dieciocho. Perdón. Van tres. Entonces, quinta de treinta son seis. Y uno, dos y tres cero me quedan. Uno, dos y tres cero. Entonces, cada trabajador debe pagar treinta y seis mil pesos. ¿Sí? ¿Eso les quedó claro a todos? ¿Hay alguna pregunta, Andreita? No, señora. Al inicio, en el primer ejercicio, Caterine tenía ahí una pequeña confusión porque no estaba entendiendo cómo tú abarcaste el ejercicio, pero espero que le haya quedado claro. Caterine, ¿sí te quedó clara tu pregunta? Caterine. Ya, ya escribió que sí, que todo bien. Porque un módulo va de uno a treinta, ¿cierto? Ese es mínimo veinte, máximo treinta personas. Puedes meter en un módulo treinta personas. Si son treinta, si son tres módulos máximo, puedes meter noventa personas. Y ya con esa respuesta ya tienes que, este es la inicial. Y mínimo son veinte. Entonces, el mínimo de un módulo son veinte, veinte, el mínimo del segundo módulo serán cuarenta y el mínimo del tercer módulo serán sesenta. Entonces, ahí tienes el mínimo y el máximo, que son los valores que te dan aquí. Mínimo de cantidad de trabajadores y máximo. ¿Sí? Sí, claro, todo bien. Puede ser que me acelere allí un poquito. Bueno, íbamos por acá. Entonces, el tercer problema le dice, la empresa paga novecientos mil pesos por la capacitación de cuarenta funcionarios de la dependencia importaciones. Entonces, dice, de acuerdo con el valor pagado, la capacitación a qué módulo corresponde. Entonces, nosotros vimos que el primer módulo cuesta millón cuatrocientos, todo el módulo. ¿Sí? El segundo módulo cuesta novecientos. O sea, el valor por módulo, ¿no? Entonces, nos quedarían estas dos opciones, tercero o cuarto. Ya primero y segundo no irían, las podíamos descartar de uno, ¿no? Entonces... Es el cuarto, ¿no? Dime. Sí, el módulo cuarto. Exactamente. Es el módulo cuarto. Y tú lo sacas, pues, de una, ¿no? Sí, claro. Entonces, son cuarenta funcionarios. Ajá. Dime. Porque en un módulo caben treinta. Sí. O sea, al máximo es treinta y tendrían que pagar por otro módulo, que son diez, pero pagan los mismos. Bueno, algo así. Exactamente. Exactamente. Para todos es claro. Son cuarenta funcionarios. Entonces, ya con este, tú tienes que pagar necesariamente dos módulos, ¿sí? Y si con este valor de novecientos mil pesos, como les explicó el profe Edgar esta mañana, eso lo pueden sacar solo por análisis, ¿no? Sí. Tienen que pagar novecientos mil pesos. Entonces, cada módulo tuvo que haber costado cuatrocientos cincuenta mil pesos, ¿sí? Y de aquí sale, si ustedes lo sacan, ¿no? Diez horas por cuarenta y cinco mil pesos. Este módulo costaría cuatrocientos cincuenta mil pesos, ¿sí? Este módulo es el más caro, porque son cuarenta horas por cuarenta mil pesos, o sea, que cuesta más que el primero. Entonces, de aquí podrían sacar, como lo dice el chico, cuatrocientos cincuenta mil pesos, y que cuesta, que es lo que se van a pagar por los dos módulos, ¿sí? Por los dos módulos van a pagar novecientos, entonces pagan por cada uno cuatrocientos cincuenta mil pesos. Y si es cuatrocientos cincuenta mil pesos, ese equivale al módulo cuatro. Y no hacen operaciones, ¿sí? ¿Para todos es claro lo que les explicó el compañero, o lo explico con detalle? ¿Para todos es claro? Que lo digan por el chat, solamente que... Sí. ¿Sí? Que es claro. ¿Sí? Vale. Entonces, seguimos. Bueno. Ahora... Perdón. Viene... El siguiente enunciado, que son para los problemas del cuatro al ocho, ¿sí? Entonces, ahí lo que tienen que, en estos problemas, leer bien. ¿Sí? Hacer el análisis de lo que les dice el problema. Y hay algunas de las respuestas que salen solamente analizando el contenido de la información que les dé el problema. Entonces, aquí le dicen, para transportar mango y banano desde un pueblo cercano a Dios Ciudad de WIZ, un comerciante utiliza tres camiones con capacidad de 5 toneladas cada uno. O sea, él utiliza tres camiones y la capacidad de cada camión es de 5 toneladas. Dice, por cada camión contrata dos trabajadores en cada viaje. El comerciante compra a 400 mil pesos la tonelada de banano y a 500 mil pesos la de mango. En la tabla se muestra el precio de venta por tonelada de cada producto y los gastos de transporte y de trabajadores para cada ciudad. O sea, recuerde que por cada camión contrata dos trabajadores. Entonces, aquí le dan el precio a lo que vende el banano en la ciudad W y en la ciudad Z, a lo que vende el mango en la ciudad W. En la ciudad Z, el costo de transporte y el pago por trabajador por viaje. Entonces, la pregunta cuatro le dice, utiliza el, una persona afirma que para el comerciante es más rentable vender 6 toneladas de mango en la ciudad Z que en la ciudad W. Miren que no les están dando ni cuantos viajes ni nada, solamente les están dando una información de que es más rentable. Entonces, dice, la afirmación de esta persona es correcta porque el dinero recibido en la venta del producto Z es mayor que el dinero recibido en la ciudad W. O sea, ¿por qué está diciendo que es más rentable lo que dicen aquí? Entonces, la persona dice que para el comerciante es más rentable vender 6 toneladas de mango en la ciudad Z que en la ciudad W. Entonces, lo dice porque el dinero recibido en la venta del producto en la ciudad Z es mayor que el recibido en la ciudad W. La diferencia entre el precio de venta por tonelada es mayor que la diferencia entre costo de transporte por camión, pues él no paga solo transporte, sino también trabajador. La diferencia entre las ventas totales en cada ciudad es mayor que la diferencia entre los gastos totales. El dinero total gastado en empleados y transporte es mayor en la ciudad W que en la ciudad Z. Entonces, allí, miren, a ver, es solo análisis de la respuesta. A ver, ¿cuál de las respuestas ustedes escoge? Entonces, ¿ya hay apuestas, Andreita? Sí, hay una opción que escribió Karin, pero preguntas no hay hasta el momento. Bueno, entonces ustedes tienen que, ¿qué es más rentable? Es lo que les dé más ganancia, ¿no? Entonces, ustedes, ¿cómo hallan una ganancia? Ustedes venden algo, miran todo lo que han invertido en producir ese algo y la diferencia del dinero entre lo que vende y lo que invierte es lo que es su ganancia, ¿no? Que sería la diferencia entre las ventas totales y entre los gastos totales. Eso es lo que le da la ganancia. Y como están comparando las dos ciudades, entonces, para cada ciudad tiene que ver cuánto invierte en camiones, en trabajadores, en la compra del producto y en cuánto vende ese producto. Entonces, allá hay la diferencia en una ciudad, la diferencia entre otras y la diferencia entre las ventas y los gastos es lo que le puede decir si es más rentable venderlo en una ciudad o en otra, ¿sí? Bueno, entonces, aquí viene el problema cinco. Entonces, me dicen, yo tengo, yo no sé cómo esconder esta barra, esa barra que sale, que tiene todas las opciones, Andrea, que si no me tapa una parte, me tapa la otra. Es que creo que la puedes desplegar, digamos, hacia arriba. Pero es que me tapa, bueno, sí, yo la hago en otro computador y veo acá, y la dejo arriba porque abajo me... O si quieres, yo te puedo colaborar leyendo los enunciados de los ejercicios, Claudia. Ah, vale. Si me parece bien. Sí, sí, me parece bien. En este yo puedo leer. Ah, vale. En este yo puedo leer porque tengo la parte de arriba que no es enunciado, sino que es la información. Entonces, tú me dices y yo los leo. Vale, gracias. Entonces, el problema cinco me dice, los tres camiones se cargan con cinco toneladas de banano cada uno para venderse en esta ciudad W. En esta ciudad W. El comerciante necesita conocer la ganancia al hacer este negocio, ejecutando el siguiente procedimiento. Paso uno, haya el número de toneladas de banano que hay en los tres camiones. Sí. Entonces, paso dos, haya la diferencia entre el precio de venta y una tonelada de banano en la ciudad W y el precio de compra. Paso tres, multiplicar los valores hallados en los pasos uno y dos. Paso cuatro, encuentra los costos totales de transporte y le suma el pago total de los trabajadores en los tres viajes. Y paso cinco, haya la diferencia entre el valor obtenido en el paso tres y el paso cuatro. Entonces, allí lo mejor es que ustedes sigan tal cual la receta que les dan. Entonces, paso uno. Haya el número de toneladas de banano que hay en los tres camiones y le dicen que cada camión tiene capacidad de cinco toneladas. Entonces, si un camión tiene una capacidad de cinco toneladas, si lo pueden hacer de una con la cabeza, lo hacen. Entonces, tres camiones, ¿cuánto costarán? Entonces, de una ustedes ya van a saber que en los tres camiones van a caber quince toneladas. El paso dos, ¿qué les dice? Haya la diferencia entre el precio de venta de una tonelada de banano en la ciudad W y el precio de compra. Ahí sí, yo no alcanzo a ver cuánto es el precio de compra, Andreita, porque está arriba. Entonces, el precio de compra es cuatrocientos mil, dice el comerciante compra cuatrocientos mil la tonelada de banano y a quinientos mil la de mango. Entonces, el precio de compra son cuatrocientos mil y el precio de venta del banano en la ciudad W es un millón, ¿sí? Entonces, hallamos la diferencia. Entonces, ustedes tienen un millón menos cuatrocientos mil. Esto les da cero, 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 cero. De cuatro a diez van seis, va uno, cero. Entonces, vale seiscientos mil pesos la tonelada, ¿sí? El paso tres dice, multiplica los valores hallados en los pasos uno y dos. O sea, multiplica el número de toneladas por lo que gana vendiendo esas toneladas. Entonces, el paso tres dice, multiplica lo que consiguen el paso uno y el paso dos, que serían las quince toneladas por los seiscientos mil. Entonces, multiplicamos quince por seis, seis por cinco, treinta van tres, seis por una, seis y tres, nueve, y le agregamos cinco ceros. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, aquí me queda que son nueve millones. Entonces, vamos aquí, ¿no? Luego, paso cuatro. Encuentra los costos totales de transporte y le suma el pago total de los trabajadores en los tres viajes. Entonces, el transporte. Primero, este es el paso cuatro. Vamos a ver cuánto se gasta en transporte, ¿sí? Entonces, el costo por camión para la ciudad W es de ciento cincuenta mil pesos, ¿sí? Entonces, vimos que eran tres camiones, ¿no? Los tres camiones. Entonces, si un camión le vale ciento cincuenta mil pesos, un camión, le cuesta ciento cincuenta mil, bueno, el alquiler, ¿no? Entonces, los tres camiones, ¿cuánto le van a costar? Entonces, aquí X te queda que son tres camiones por ciento cincuenta mil pesos sobre un camión. Camiones se van con camiones y tres, usted multiplica quince por tres, que son tres por cinco, quince va una, tres por una, tres y una, cuatro. Y agrega aquí estos uno, dos, tres, cuatro ceros. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, son cuatrocientos cincuenta mil pesos que le cuestan los camiones. Y ahora tiene que ver cuánto le cuestan los trabajadores, ¿sí? Entonces, dice que el pago por trabajador por viaje es de ciento ochenta mil pesos. Y le dice claramente el problema inicial, que por cada camión se requieren dos trabajadores. Entonces, si por cada camión, por un camión, son dos trabajadores, en los tres camiones, pues irán seis trabajadores. Y como cada camión, ve, perdón, como cada trabajador cobra ciento ochenta mil pesos, entonces tiene que ver cuánto cobran los seis trabajadores. ¿Sí? Yo, entonces, si un trabajador cobra ciento ochenta mil pesos, entonces seis trabajadores, ¿cuánto van a cobrar? Entonces, multiplico los ciento ochenta mil por seis, ¿sí? Aquí agrego uno, dos, tres, cuatro ceros. Uno, dos, tres, cuatro ceros. Ocho por seis, cuarenta y ocho, van cuatro. Seis por una, seis, y cuatro son diez. Entonces, aquí es un millón ochenta mil pesos, ¿sí? Entonces, me dicen, encuentre los costos totales de transporte y le suma el pago total de los trabajadores en los tres viajes. Entonces, tengo que sumar el costo de los trabajadores, que es de un millón ochenta mil pesos. Le sumo el costo del transporte, que son cuatrocientos cincuenta mil pesos. Entonces, aquí me queda cero, 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 ocho y cinco son trece. Va una, cinco. Entonces, me queda que es un millón quinientos treinta mil. Entonces, al final, el paso cinco, que lo voy a hacer aquí arriba, hallo la diferencia entre el valor obtenido en el paso tres, que son nueve millones, y el paso obtenido en el paso cuatro, que es un millón quinientos treinta mil pesos. Me queda cero, 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 cero. De tres a diez, siete, va una. De seis a diez, cuatro, va una. De dos a nueve, siete. Entonces, aquí me queda que son siete millones, ay, perdón, me fue un cero. Siete millones cuatrocientos setenta mil pesos. Entonces, ese valor está aquí. ¿Ahí tienen alguna pregunta? Hasta el momento, no, Clau. No, bueno. No, señora. Entonces, miremos el último problema de este enunciado. Entonces, me dice el último problema. Para diciembre, el comerciante decidió que por cada cinco toneladas del producto transportado en el camión y vendido en alguna de las ciudades, cada uno de los dos empleados necesarios por camión recibieron bono de cero coma tres por ciento del dinero recibido en la venta de esas cinco toneladas. En ese mes, dos empleados transportaron y vendieron cuarenta y siete toneladas de mango a la ciudad W. ¿Sí lo conocí a W? Entonces, en este caso, es el mango, acá. ¿Sí? Y vendieron cuarenta y siete toneladas. Para hallar el bono recibido por cada uno de ellos, se ejecutó el siguiente procedimiento. Allí es donde puede estar el kit del dinero. Entonces, dice, paso uno. Se dividió el número de toneladas vendidas entre cinco y se halló su residuo. Entonces, ¿cuántas toneladas vendieron? Pues cuarenta y siete. Entonces, vamos a ver. Paso uno. Entonces, divido cuarenta y siete entre cinco. Entonces, ¿qué me queda? Nueve por cinco, cuarenta y cinco, cuarenta y siete, dos. ¿Cuál es el residuo? Dos. ¿Sí? Entonces, paso dos. Se restó del número de toneladas vendidas el valor obtenido en el paso uno. Entonces, el número de toneladas vendidas, que son cuarenta y siete, se restaron del valor obtenido. Aquí dice, se halló su residuo. Esto es lo que usted va a utilizar. Entonces, aquí me queda cuarenta y cinco. Ahora, en el paso tres, dice, se multiplicó el valor obtenido en el paso dos por el valor de venta de la tonelada del producto. Entonces, miremos aquí, el valor de venta de la tonelada es mango, ¿sí? Entonces, es de un millón trescientos mil pesos. Mira que aquí es mango. Y el mango, en esta ciudad W, se vende a un millón trescientos mil pesos. ¿Sí? Entonces, multiplicamos, ¿no? Entonces, se multiplica un millón trescientos mil pesos por ese cuarenta y cinco. Entonces, vamos a multiplicar un millón trescientos mil pesos por cuarenta y cinco. Entonces, multiplicamos trece por cuarenta y cinco. Cinco por tres, quince, va a una. Cinco por una, cinco. Y una, seis. Cuatro por tres, doce. Va a una. Cuatro por una, cuatro. Y una, cinco. Entonces, quedan cinco, ocho, cinco. Y agrego uno, dos, tres, cuatro, cinco ceros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco ceros. Bueno, listo. Ese es el paso tres. Entonces, el paso cuatro dice, al valor obtenido en el paso tres, le saco el cero coma tres por ciento. ¿Qué es el cero coma tres por ciento? Multiplicar por cero coma tres y dividir entre cien. ¿Sí? Entonces, el paso cuatro le dice que le saque el cero coma tres por ciento de esta cantidad, que es cincuenta y ocho millones quinientos mil pesos. Que lo multiplico por cero coma tres y lo divido entre cien. Si usted saque el cinco por ciento de algo, es multiplicar por cinco y dividir por cien. Si saque el veinte por ciento, multiplica por veinte, divide entre cien. Y si saque el cero coma tres por ciento, puede multiplicar por cero coma tres y dividir entre cien. Entonces, de aquí ya puedo cancelar dos ceros aquí y dos ceros acá. ¿Sí? Y multiplicar por cero coma tres. Este cero coma tres yo lo puedo escribir como tres sobre diez. ¿Sí? Entonces, yo voy a multiplicar quinientos ochenta y cinco. Me quedaron tres ceros. Un, dos y tres. Lo multiplico por tres y lo divido entre diez. Descansé en un cero y un cero. Eso es para facilitar las cosas, por eso lo hace más rápido, ¿no? Ahora sí multiplica. Multiplica por tres. Tres por cero. Entonces, aquí le queda multiplicar. Este quinientos ochenta y cinco. Dos ceros. O sea, cincuenta y ocho mil quinientos por tres. Entonces, me queda tres por cero, cero. Tres por cero, cero. Tres por cinco, quince. Va una. Tres por ocho, veinticuatro. Y cinco. Van dos. Tres por cinco, quince. Y dos, siete. Entonces, me queda ciento setenta y cinco mil quinientos. Como me dicen, el bono recibido por cada empleado fue aproximadamente de, entonces, el valor que más se aproxima es el de ciento setenta y cinco mil pesos. Tiene alguna pregunta, Andréita, ¿está ahí? No, señora. Hasta el momento no. Entonces, es lo que tenían que ver. ¿Qué es lo que puede confundir un poco? Es lo del residuo, ¿no? Pero allí le dicen claramente, y haya su residuo. No le dicen el cociente, ni nada, o haga la división y el resultado, sino que le dicen que haya su residuo. Bueno. Entonces, ahí está. Por último, ahí sí me, dice, si se transportan siete toneladas de fruta a la ciudad W y diez toneladas de fruta a la ciudad Z, la gráfica que muestra la relación de costos por ciudad es, y le dan cuatro opciones de gráfica, ¿sí? Entonces, allí, ¿qué es lo que tienen que leer? Digamos, en la primera gráfica le dicen que el costo, este ciudad W, este ciudad Z, y el que está punteadito corresponde al costo de transporte, perdón, el que está punteado corresponde al costo de los camiones y el que tiene las líneas al costo de los trabajadores, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, en el primer gráfico le dicen que el costo de camiones de la ciudad W son 150 mil, y el de trabajadores un poquitico más de 350 mil, y para la ciudad Z, ese costo de camiones sería como 180 mil aproximadamente, y el de los trabajadores 400 mil. Entonces, lo que tienen que aprender es a leer el gráfico, ¿sí? Entonces, este bloquecito, este bloquecito corresponde a una ciudad, y la punteada al costo de los camiones, y la línea al costo de los, a lo que se paga por, perdón, por trabajadores. Entonces, me dicen que transportaron 7 toneladas de fruta a la ciudad W y 10 toneladas de fruta a la ciudad Z, ¿sí? Entonces, no le dicen si es mango o banana porque eso no interesa, porque aquí solo le están dando costo de camión y pago por trabajador, y esos datos lo tienen en la tabla. Lo que sí tienen que tener claro es que si son 7 toneladas de fruta a la ciudad W y 10 toneladas de fruta a la ciudad Z, ¿cuántos camiones se utilizan? ¿Sí? Entonces, para la ciudad W, si son 7 toneladas, van a utilizar 2 camiones, porque en cada camión solo caben 5 toneladas. Entonces, son 2 camiones, y en esa ciudad W, cada camión cuesta 150 mil pesos. Entonces, los 2 camiones van a costar 300 mil. Ahora, si son 2 camiones, entonces miremos, para la ciudad Z, también van a ser 2 camiones, ¿no? En la ciudad Z, los camiones cuestan 180 mil pesos, cada camión. Entonces, los 2 camiones van a costar 360 mil pesos. ¿Sí? Ahora, el costo por viaje por trabajador. Entonces, cada camión requiere de 2 trabajadores. Entonces, aquí van a tener 4 trabajadores. Son 4 trabajadores aquí. Y cada trabajador para la ciudad W cobra 180 mil pesos. Entonces, los 4 trabajadores, entonces, si usted lo puede multiplicar 180 más 180 son 360 y 360 más 360 son 720, pues lo sacan de 1. Entonces, si no, pues multiplican 180 mil por 4. Entonces, aquí multiplican 180 mil por 4. Entonces, multiplican 4 por 8, 32 van 3. 4 por 1, 4 y 3 que llevaba 7. Y le agregan los 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Entonces, eran 720 mil pesos. Entonces, para la ciudad W, los camiones le costaron 300 mil pesos. Y los trabajadores, 720 mil. Mira que solo con hallar esto de la ciudad W, aquí tiene el costo de los camiones 150 mil. Esto no podría ser, ¿no? Por acá tienen, ¿cuánto es? 300 mil. Bueno, el camión, 300 mil. Y los trabajadores, 720. Pero aquí está igual casi el costo de los camiones que de los trabajadores. Este tampoco podría ser. Entonces, vamos a ver cuánto cuestan los trabajadores en Z. Entonces, los trabajadores en Z cobran 200 mil pesos por cada trabajador. Entonces, 4 trabajadores, este más fácil, porque son por 4, serían 800 mil pesos. ¿Sí? Entonces, mirando las gráficas, ¿cuál de esas ustedes elegirían ya? Con lo que tienen. Este es para la ciudad Z, los costos, y este es para la ciudad W. Entonces, ya podrían ustedes elegir cuál de los gráficos es el correspondiente a esos, a los costos de las dos ciudades. ¿Sí? ¿Hay alguien que responde, Andrea? Sí, están bastantes inclinándose por la opción B. Listo. Entonces, muy bien. La respuesta es la opción B. Está bien. Entonces, por último le dicen, durante enero el comerciante vendió 100 toneladas de mango y 50 de banano. Y contrató 10 trabajadores. Mira que nos le están diciendo para qué ciudad. Durante enero el comerciante vendió 100 toneladas de mango y 50 de banano. Y contrató 10 trabajadores. Con esa información, ¿qué se puede calcular? Ganancia, no porque no saben a qué ciudad va. El pago que recibirá cada trabajador en enero, pues, tampoco porque no sabe a qué ciudad va. Y los pagos van por ciudades, ¿no? El pago que recibe. Los costos totales del comerciante, pues, tampoco porque no se sabe para qué ciudad es que es donde los va a vender. Entonces, la única opción que les queda es el número de viajes que se realizaron. Porque ya con las 100 toneladas y los 50 toneladas de banano se pueden saber cuántos camiones y cuántos trabajadores se requieren. Mínimo de viaje. Bueno. Entonces, sigamos con este problema. Ese problema, con ese enunciado vamos a resolver las preguntas de la 9 a la 11. Entonces, dice, al realizar el diseño de un edificio, el arquitecto propone que el ascensor sea panorámico. Es decir, que tenga total visibilidad hacia el exterior desde sus caras laterales, excepto la trasera, como se muestra en el dibujo. Entonces, dice, para armar las caras laterales que forman la parte que tiene visibilidad, se deben comprar piezas de vidrio del mismo tamaño. O sea, que las caras se van a llenar con piecitas del mismo tamaño. Entonces, dice, si se quieren armar las caras laterales de la parte visible, usando un número exacto de piezas de vidrio de las siguientes piezas, la que no se debe comprar es... Mira que esa noja es... Bueno, tienen que tener un poco de abstracción espacial, pero más de saber de divisibilidad. Porque ustedes tienen esta piecita, las piezas de vidrio, esa grande, con dos piezas de esas triangulares, usted puede hacer una pieza rectangular, igual con la pequeña. Y lo que tienen que llenar son esta cara frontal, que mide 150 centímetros, y de altura son 210 centímetros. Y las laterales, que miden 90 centímetros de ancho, y los mismos 210 centímetros de alto. Entonces, esta pieza, si yo pongo dos de estas piezas en esta forma, dos de estas de la A, en esta forma, me quedaría, que sería un rectángulo de 25 centímetros por 70 de alto. Y la pequeñita sería un rectángulo de 15 centímetros por 30 de alto. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es, si colocando estas piecitas aquí, aquí, pueden llenar exactamente esas paredes, tanto laterales como frontal del edificio. Entonces, si son estas piecitas chiquitas, 15, y usted tiene que colocar este ancho de 15, de 15, de 15, hasta llegar a 90, ¿cuántas piezas requeriría? Entonces, serían esos 90 centímetros, dividido entre esos 15 centímetros. Entonces, aquí puede sacar quinta, quinta de 15, 3, quinta de 9, 1, ¿cierto? Y sobran cuatro de cuarenta, ocho. Entonces, dieciocho y tres, tercera de tresuda, tercera de dieciocho, seis. Entonces, seis piecitas, yo las voy colocando una a una, y me dan el ancho perfecto. Y si las voy a llenar, son 30 centímetros de alto, y el alto de la, de la sensora es de 210 centímetros. También yo comienzo a colocar y coloco siete piezas, y las siete piezas me dan los 210 centímetros. 210 centímetros, dividido entre 30 centímetros, ¿sí? Aquí cancelo el cero, saco tercera de tres, una, y tercera de 21, siete. Entonces, requiero siete por seis, cuarenta y dos piecitas, ¿sí? Porque me llenan totalmente acá, colocando a lo ancho, seis piezas, y a lo alto, siete piezas. Esta, digamos, esta que es de 15 por 30, es igual a esta, ¿sí? Colocando las dos piezas triangulares. Ahora esta, vamos a ver, la de 30 centímetros, son 90 centímetros que tiene el ancho, y cada pieza mide 30 centímetros. Entonces, me queda, ¿qué? Nueve dividido entre tres, tres. Requiero colocar tres piezas a lo ancho de la D, y vamos a ver si el 210 centímetros sobre 42 centímetros. Entonces, aquí saco mitad de 42, 21, ¿cierto? Mitad de 2, 1, mitad de 1, 0, y sobra 1 de 10, 5. ¿Es así? Sí. Entonces, perdón. Discúlpenme un segundo. Sí. Como vemos hasta el momento, pues, ya varios asistentes se están inclinando por una de las opciones de respuesta. Entonces, pongámosle cuidado a la explicación de Claudia para verificar si esa información que estamos creyendo certera es o no es. Vale, muchas gracias, André. Entonces, aquí tenemos que este número, 5 y 1, 6, es divisible por 3, y 2 más 1, 3, es divisible por 3. Recuerda que un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras me da un múltiplo de 3. Entonces, tercera de 21, me quedan 7. Tercera de 10, me quedan 3, y sobra 1. Y de 15, 5. Aquí le puedo sacar séptima, 35, divino 3, 7, es 5. O sea, que requiero 5 piezas de esta. Esta también me podría llenar el espacio. Ahora yo tengo esta pieza de acá, que tiene 25 centímetros de ancho. El alto no hay problema porque son 70 centímetros. Yo pongo 3 piezas de alto y me quedan los 210 centímetros. Pero el ancho no, porque si yo pongo piezas de 25 centímetros, entonces me queda, aquí le puedo sacar quinta, quinta de 25, 5, quinta de 9, 1, y sobran 4 de 40, 8. Entonces, 18 dividido entre 5 no es divisible, por tanto, con esta pieza no se puede llenar el edificio. O sea, es la pieza que no me sirve, es la A. Porque con las otras sí puedo llenar completamente los laterales y la parte frontal del edificio. Ahora me dice, el arquitecto tiene entre sus notas escrita la siguiente expresión, 210 por 150 más 90 más 90. Entonces me dice, el cálculo de esta expresión permite determinar y le dan varias opciones, el área de la parte panorámica, el perímetro de la parte panorámica, el número de piezas necesarias para construir la parte panorámica y el área de cada una de las piezas necesarias para construir la parte panorámica. Entonces, si ustedes ven acá, estos 210 son centímetros. Si multiplican, este 150 es la longitud de la parte frontal y los 90 son las longitudes de las partes laterales. Entonces, este resultado a usted les va a dar en centímetros. Y multiplican por centímetro, centímetro por centímetro, esto les va a dar centímetro al cuadrado. Y centímetro cuadrado está relacionada con una área. Entonces, si ya es un área, un perímetro, no será ni un número de piezas tampoco, porque el número de piezas, como ustedes lo vieron allá en la parte anterior, estos centímetros se cancelan y me queda un número. Entonces, si yo voy a hallar el área de la parte panorámica, entonces tendría que hallar el área de tres rectángulos. Este lateral, el área de este lateral, me queda que, en lateral, me quedaría que es 90 centímetros por 210 centímetros. El frontal, que sería este, el área frontal, me quedaría 150 centímetros por 210 centímetros. Y del otro lateral, del de acá atrás, el lateral, pongámosle uno, y del otro lateral dos, serán 90 centímetros por 210 centímetros. Entonces, voy a sumar todas esas áreas para ver cuál es el área total de la vista panorámica. Entonces, el área panorámica será igual a 210 centímetros por 90 centímetros. Bueno, espérense, yo lo voy a hacer aquí para que me quede todo. El área de la parte panorámica será 210 centímetros por 90 centímetros, más 210 centímetros por 90 centímetros. Saco como factor común el 210 que se repite en todos los términos. 210 centímetros es factor común de, ¿qué le falta a este primer término? ¿Qué le falta al 210 para ser igual a este primer término? 90 centímetros, más. ¿Qué le falta al 210 para ser igual al segundo término? 150 centímetros. Y para ser igual al tercer término, 90 centímetros. Entonces, este término, este, es igual a este. Entonces, allí vemos que las notas, lo que estaba calculando en ellas, era el área de la parte panorámica. Ahora miremos el, este problema. Es el último de, con esta información. Dice, la capacidad del ascensor que se construye es de 560 kilogramos. Si lo usan simultáneamente 6 adultos y 4 niños y el peso promedio de los adultos es de 70 kilogramos, el promedio máximo de los niños para que no se supere la capacidad del ascensor es, y le dan ciertas 4 valores. Entonces, vamos a ver, el ascensor tiene una capacidad de 560 kilogramos. La capacidad es de 560 kilogramos. Y lo usan simultáneamente 6 adultos y 4 niños. Allí se van a montar 6 adultos y se van a montar 4 niños. Me dicen que el peso promedio del adulto es de 70 por 70 kilos, que es el peso promedio de cada adulto. Entonces, me quedan que si uno pesa 70, pues 6, van a pesar 7 por 6, 42. Agrego un 0 y me queda 420 kilogramos. Ahora, yo tengo que, se van a montar 4 niños. Y lo que tengo que hallar es el peso de cada niño. Entonces, si tengo que, la capacidad del ascensor es de 560 kilogramos. Y ya los adultos. Clau, perdón. Lo que pasa es que Jessica está pidiéndote que si, por favor, te puedes regresar un momento al ejercicio 10. Sí, claro. Jessica, ¿quieres hacer la pregunta que tienes de ese ejercicio, por favor? Profe, era para tomarle una captura. Ah, vale. Claro que sí. ¿Listo, Jessica? Que sí, que muchas gracias. Vale. Bueno, entonces, tenemos que... Sí, profe. Vale. La capacidad de 460 y hay copadas 420. Entonces, los niños, ¿cuánto pueden copar? Me queda 0, de 2 a 6, 4, y de 4 a 5, 1. Entonces, los niños, solo entre los 4 pueden pesar 140 kilos. Entonces, ¿cuánto? Si todos los niños deben pesar 140 kilogramos, entonces, ¿uno de los niños cuánto debe pesar? Entonces, lo divido entre 4. Entonces, aquí me queda 3 por 4, 12 a 14, 2. Y en 20, 5 por 4, 20 a 20, 0. Entonces, el peso de cada uno de los niños debe ser de 35 kilogramos. ¿Sí? Bueno. Seguimos. Entonces, me dicen, Andrea construyó una cometa con 4 triángulos de papel que cortó de 2 rectángulos con las medidas que se señalan en los dibujos. Dice, la cormeta armada tiene la siguiente forma. Entonces, ahí le muestran la cometa. Entonces, le dicen cuál es la distancia entre los puntos K y S. Sí, cuál es esa distancia. Entonces, ¿qué sería? Esta distancia más esta distancia. Esta distancia, la primera proviene del primer rectángulo y la de abajo, de la colita de abajo, del rectángulo más pequeño, que lo cortaron en dos triángulos, como ustedes ven. Entonces, miren allí, yo les puse sombreado ese triángulo 2, ¿sí? Y miren que el triángulo 2 tiene una base de 40 centímetros, una altura de 30 centímetros, ¿sí? Y la hipotenusa es de 50 centímetros. Este es un triángulo rectángulo. Recuerden que aquí hay formado un ángulo recto. Y el lado opuesto al ángulo recto es lo que se llama hipotenusa. Entonces, ese triángulo 2, ustedes lo ven acá. ¿Sí? Es ese triángulo 2. Entonces, ¿cuánto va a medir la altura? Entonces, le dicen, esta es la hipotenusa, esta partecita acá. Este es el ángulo recto. Recto y el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Entonces, se ve claramente que este lado es de 30 centímetros. Este lado de acá es de 30 centímetros. Y este lado mayor es de 40 centímetros. ¿Sí? Por ese lado no hay rollo. Ahora, este triangulito que ven ustedes ahí, que se les sombré con verde, es este triángulo de acá. ¿Sí? Entonces, ese triángulo de ahí, pues nosotros vemos que la hipotenusa mide 25, esto de acá. ¿Sí? Ya como la pusieron, mide 25 centímetros. ¿Sí? Y este pedacito de aquí, el más pequeño, mide 15 centímetros, que es este de aquí que me lo están marcando, que es este. Entonces, entonces tengo que hallar esta altura de aquí. Voy a ponerle D. ¿Qué es ahí? ¿Qué es eso? Un pedazo de. Entonces, nosotros tenemos este triangulito acá, es este verdecito. Entonces, que tenemos que aquí, esto mide 15, esto mide 25, y este es lo que me diría D. Lo voy a sacar por acá. Entonces, mire, me voy a sacar. ¿Sí? Entonces, esto es D. Esto es 15. Aquí dice 15. Entonces, esto es 15. Y esto es 25, me dice. Entonces, este es el ángulo recto, este. Y el lado opuesto al ángulo recto, es lo que se llama hipotenusa. Entonces, recuerden que en el teorema de Pitágoras, me dicen que la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Aquí me queda que la hipotenusa sería 25 centímetros al cuadrado, sería igual a D al cuadrado, más 15 centímetros al cuadrado. Entonces, 25 al cuadrado. Si se le dificulta, usted multiplica rapidito 25 por 25, 5 por 5, 25 va 2, 5 por 2, 10 y 2, 12, 2 por 5, 10 va 1, 2 por 2, 4 y 1, 5. Entonces, les queda 625. Aquí le queda 625 centímetros cuadrados, es igual a D al cuadrado, más 15 al cuadrado, que es 15 por 15, 5 por 5, 25 va 2, 5 por 1, 5 y 2, 7. Y aquí me queda 15, 5, 5 y 7, 12 va 1, 2. Entonces, me queda 225. Este 200 centímetros cuadrados. Este 225 centímetros cuadrados, es que está positivo, pasa al otro lado del igual negativo. Entonces, aquí hago la diferencia de 5 a 5, 0, de 2 a 2, 0, y de 2 a 6, 4. Entonces, me queda 400 centímetros cuadrados, que es igual a D. Y si ustedes, pues de una vez, ah, la raíz cuadrada de 400, pues es 20. Si no se les ocurre que es 20, pues este 400 lo pueden multiplicar como 4 por 100, eso sí, la raíz cuadrada de centímetro cuadrado, pues es centímetro, la raíz cuadrada de 4 es 2, y la raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Ok? Es más fácil. Entonces, la distancia es de 20 centímetros. Entonces, si de K, de este punto K, a este punto, donde termina el triángulo grande, hay 40, y este D mide 20, entonces, esa distancia KS, será igual a 40 centímetros, que corresponde a esta, a este valor, más los 20 centímetros que acabo de calcular. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. ¿Sí? Entonces, ahora, las respuestas de la 13, las preguntas, perdón, de la 13 a la 15, están de acuerdo con esa información. Entonces, le dicen, la siguiente gráfica ilustra el diseño, que corresponde a la instalación, de una torre de comunicación, sostenida en el piso, por dos cables. Los puntos de amarre del cable en el piso, tienen una separación de 12 metros. Y los puntos de amarre del cable a la torre, la divide en tres partes iguales. Entonces, ¿qué le quieren decir esto? Aquí está amarrado. Aquí están los puntos de amarre. ¿Sí? Y le dicen, que los puntos de amarre del cable en el piso, tienen una separación de 12 metros. Y aquí hay 12 metros. Y que los amarres aquí, en la torre, la dividen en tres partes iguales. O sea, que esto es h tercios, si h es la altura de la torre, h tercios, y esto es h tercios. ¿Sí? Eso es lo que le dice el problema. ¿Qué es lo que tienen que, cuando ustedes ven un problema, intenten? Ustedes pueden rayar en esos formularios. Rayen. La información que le están dando, qué es lo que les está diciendo ahí. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta me dice, ¿me la lees, por favor, Andréita, que ya no lo alcanzo a ver? Claro que sí. Dice, del amarre en el piso, el cable más largo, al pie de la torre, hay una distancia D, y les da las cuatro opciones, una es cuatro metros, otra seis, otra ocho, y otra doce metros. Bueno, entonces, aquí tenemos que este ángulo, vale 30 grados, recuerden que esto es h sobre 3, este es h sobre 3, entonces, vamos a llamar, x a esta distancia. Puede ser a una o a la otra, eso es indiferente. Entonces, del amarre, de esta cuerda, a la torre, vamos a llamarlo x. Si, entre los dos amarres, toda la distancia es de 12 metros, entonces, este pedacito de acá, acá, va a medir, todo, menos este, espérame un momento, yo pongo, entonces, este trocito de aquí, este trocito de acá, va a medir, todo esto, menos, este pedazo de acá, o sea, que va a medir, 12, menos x. Entonces, ustedes, pueden utilizar allí, tienen la altura de la torre, y tienen estos, estos distancias de amarres, no las tienen, ¿no? Entonces, ustedes ven, una función que me relacione, al menos el cateto opuesto, y el cateto adyacente, necesito catetos adyacentes, ¿no? y no conozco esto, al menos la altura de la torre, sé que es h, pero, tengo una relación, porque, la distancia, o sea, de la base de la torre, a este amarre, es un tercio de h, y la distancia, de la base de la torre, al amarre del, del otro cable, será h tercios, más h tercios, que serán dos h tercios, entonces, son cosas que puedo relacionar, en cambio, estas distancias, estas longitudes, de los, de los cables, no sé, y tengo, el último punto GB, pero, por ahora no, entonces, yo tengo que, la función tangente, me relaciona, el cateto opuesto, con el cateto adyacente, entonces, para, el cable más corto, yo tengo que, tangente de 30 grados, es igual, al cateto opuesto, mire, que aquí, 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 está un ángulo recto, y aquí, hay otro ángulo recto, son triángulos rectángulos, entonces, el tangente de 30 grados, para este ángulo, me quedaría, cateto opuesto, que es h sobre 3, sobre cateto adyacente, que es x, entonces, a este x, le puedo colocar, como denominador 1, y, esta regla de la oreja, la puedo aplicar, entonces, aquí me queda que, tangente de 30 grados, es igual, a producto de extremos, que es h por 1 h, sobre producto de medios, que es 3x, ¿sí? Entonces, vamos a llamar, a esta ecuación 1, para el cable mayor, ¿sí? Entonces, yo tengo que, tangente de 30 grados, es igual, al cateto opuesto, que es todo esto, voy a ponerlo con otro color, para que no me confunda, ¿qué es todo esto? Es todo esto acá, entonces, h tercios, más h tercios, que serían, 2 h tercios, ¿no? Entonces, esta altura, es h tercios, más h tercios, que sería, recuerden que, cuando ustedes suman fracciones, con igual denominador, se suman los numeradores, y queda, el mismo denominador, entonces, me quedaría, 2 h tercios, sobre, el, cateto adyacente, que serán, 12 metros, menos x, a esto también, la puedo colocar, como denominador, 1, y, producto de extremos, sobre producto de medios, entonces, aquí me queda, que tangente de 30 grados, es igual, al producto, de los extremos, que es 2 h, sobre el producto, de los medios, que es 3 veces, 12 metros, menos x, y a esta vamos a llamarla, 2, entonces, yo tengo que, aquí tengo, tangente de 30 grados, y tangente de 30 grados, entonces, yo puedo igualar, las expresiones, 1, y 2, ¿ok? Porque este valor, este valor, es igual, a este valor, ¿ok? Entonces, ¿qué me queda? Que h, sobre 3x, es igual, a 2h, sobre 3 veces, 12 metros, menos x, entonces, aquí, ustedes pueden, ustedes pueden cancelar, h, con h, ¿sí? Pueden cancelar, este 3, con este 3, ¿ok? Entonces, este les pasa, pasa, este término, que está dividiendo acá, pasa a multiplicar, recuerden que esta es una proporción, y en una proporción, cuando ustedes tienen, AB es igual a CD, esto es igual, A por D, es igual a C por B, ¿ok? Estos productos, de las diagonales, son iguales, y aquí tienen una proporción, es que les queda, que 12 metros, menos x, es igual, a 2x, ¿ok? porque aquí tengo un 2, y 2 por x, 2x, entonces, 12 metros, es igual, a 2x, esta x, que está negativa, pasa al otro lado, positiva, entonces, me queda que, 12 metros, 2x más x, es igual, a 3x, este 3, que está multiplicando, pasa a dividir, y me queda que x, es igual, a 12 metros, sobre 3, o sea, que x, es igual, a 4 metros, ¿ok? Entonces, esta distancia, desde el cable más corto, a la torre de 4 metros, por tanto, desde el cable más largo, que es lo que le preguntan, a la torre, son 12 menos 4, que serán, 8 metros, ¿alguna pregunta? ¿no está ahí? Hasta el momento, ah, bueno, acaba de llegar una, dice, profe, y no hay otra manera, de resolver este ejercicio, que no sea planteando, sistema de cuadradura, ecuaciones, se ha preguntado, hasta Felipe, ¿que yo lo vea así? No, porque no conoces nada, ¿no? Pero no es un sistema de ecuaciones, porque tú tienes aquí, tangente de 30, ¿sí? Que lo puedes sacar rápido, tangente de 30, para un ángulo, tangente de 30, para el otro, e igualas, ¿sí? igualas, entonces allí, mira, es que no te queda sino una X aquí, una ecuación, una, una, una incógnita, igualas esto, se te cancela H con H, se te cancela el 3 con el 3, y te queda que 12 metros menos X, es igual a 2X, y de ahí sacas el 4, o probando, tal vez, ¿no? Pero no sabes cuánto vale la altura, no sabes cuánto vale la altura de la, de la torre, ni tienen la distancia. Exacto, habrían dos variables, y tendría que fijar una, pero esa una falsería. Y aquí tienes la ventaja, que puedes relacionar las alturas, y las puedes cancelar, ¿sí? Entonces ya con este X, ya tienes este X, que es 4 metros, entonces ya puedes hallar la altura de la torre, ¿sí? Porque reemplazar aquí. Caterine está diciendo algo, que se aprenda Sokatoa, y va resolviendo fácil. ¿Eh? Caterine, Caterine, nos podrías decir, ¿qué es Sokatoa? Por favor, es que ella dice que esa es otra forma, donde puedes resolver el ejercicio más fácil. Yo cursaba el X, para aprenderme, ¿cómo está ubicado tangente, coseno, y seno? Me aprendí Sokatoa, ustedes organizan Sokatoa, entonces, o sea, ahí les sale eso, es que no sé cómo explicárselos, ahí me enseñaron así, y así sacaba fácil cuando me tocaba con ángulos, y así en los quizzes, pues sacaba fácil. Sí, Caterine, pero aquí, digamos, te están preguntando una distancia, ¿sí? Pues sí, pero tú puedes hallar seno, coseno, tangente por coseno, coseno y seno, es muy complicado que lo haya, porque coseno y seno te relacionan esta distancia, que no la conoces, y no sabes cuál es la relación entre esta distancia y esta distancia, no sabes, no te dicen que es el doble, que es el triple, porque si te lo dijera, pudiera relacionarla, pero no sabes cuál es la relación de esas distancias, lo único que te dan son, la altura de la torre que te la dividen en tercios, y la distancia entre esos dos puntos que son los 12 metros, ¿sí? La distancia entre los dos, y tú las funciones trigonométricas las tienes que definir en uno de los triangulitos, entonces, ¿cómo lo harías con ese? Caterina, Caterina es, ¿no? Caterina. Así es, Caterina. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espérame, ¿cuál tengo que hallar? La distancia entre la base de la torre, entre este punto, Caterina, te lo voy a señalar con rojo para que lo veas claro, entre este punto, que es la base de la torre, y este punto, que es el amarre, el amarre del lazo más largo al piso, o sea, tienes que hallar esa distancia. ¿Cómo lo harías ahí? ¿Caterina? Sí, ¿y cuáles datos tengo? Pues, yo sé que... El único dato que te dan es el ángulo que vale 30 grados, la distancia entre este punto y este punto, y que en los amarres, el primero está a un tercio de la altura total, y el segundo está a dos tercios de la altura total, es lo único que te dan. ¿Entonces cómo lo harías ahí, Caterina? Ahí es muy complicado porque... Y dando al adyacente y opuesto, ¿no? Por eso con tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente. Sí, opuesto sobre adyacente. Tangente de 30 grados es opuesto, que es H tercio sobre el adyacente. Entonces, lo que hice fue llamar a X, la distancia entre la base de la torre y el amarre más corto. Entonces, si ese es X, y toda la longitud es 12, entonces la longitud entre la base de la torre y el amarre más largo será 12 menos X. ¿Sí? Entonces, con tangente sale. Y este valor, y este valor es el mismo, entonces puedes igualar. Igualar, al igualar cancelan la altura de la torre, y te queda solamente X, que son las distancias, te queda la ecuación en función de X. Entonces, tú ya sabes que si X es la distancia entre la base de la torre, y el amarre más corto, eso va a valer 4 metros, y como entre el amarre más largo y la base de la torre era 12 menos X, eso te va a valer 8 metros. Es lo que te pregunto. Pero de otra función, no. No se podría, porque no dan muchos datos. El problema no da muchos datos. No, sí, claro, no, yo lo decía por si daban otro tipo de... Ah, no, no te dan más datos, no te dan nada más. Pero si te dan algún otro, sí, se pueden hallar. La idea es que ves, si hay un triángulo rectángulo, pueden aplicar las funciones trigonométricas, ¿sí o no? Seno, coseno, tangente. Si ya son triángulos que no son rectángulos, ya tienen que ir al teorema del seno y teorema del coseno, tienen que utilizar. ¿Sí? Que para allá vamos. Bueno. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Caterina, ¿te quedó claro? Y al chico que estaba preguntando también. Sí, dime. Sí, no, Clau, solamente estaban, bueno, es que tienen como diferentes memotecnias para, para, como que... Aprenderse las funciones. Exactamente. Entonces, eso era lo que estaban preguntando de forma general, y sí sería interesante ahorita que, que tú vas a, a profundizar más en estas, en estos conceptos. Yo creo. No, te las traes, ¿quitas? Ah, sí, como vos, sí. ¿Cómo? No, no, creo que se le, se le acudió el micrófono a alguien. Ajá, y entonces, ahí era solamente, pues, que ahora que se hagan más ejercicios, puede ser que, de forma práctica, ya adquiera más habilidad para el manejo de estas funciones, trigonométricas. Ahí sí tienen que, lo que dice la niña, ¿no? Aprenderse cómo se define seno, coseno, tangente, eso tienen que, que tenerlo claro, ¿no? Si ustedes tienen un triángulo rectángulo, recuerden que siempre esas funciones, se definen en triángulos rectángulos, ¿no? Y los triángulos rectángulos es el que tiene un ángulo recto. Entonces, en este triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa, y los lados que forman el ángulo recto son los catetos, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí otros dos ángulos, aparte del recto, que es alfa y beta. Entonces, yo tengo que, coseno de alfa, es cateto adyacente. ¿Qué es cateto adyacente? El que forma parte del ángulo, que en este caso es C1, sobre la hipotenusa, ¿sí? El seno de alfa, ¿qué es? Cateto opuesto, es el que no forma parte del ángulo alfa. Mire que el ángulo alfa lo están formando, C1, y la hipotenusa. Entonces, seno de alfa, ¿qué es? Cateto opuesto, que es C2, sobre la hipotenusa. y tangente de alfa, ¿qué es? Cateto opuesto, que es C2, sobre cateto adyacente, que es C1. Y lo mismo, pueden definir las tres funciones para el ángulo beta. Entonces, con esas tres funciones, siempre que tengan un triángulo rectángulo, ustedes pueden utilizar esas funciones, y si tienen que calcular alguno de los lados, pues teorema y pitágoras. ¿Sí? Pero en triángulos rectángulos. Si no son rectángulos, no. ¿Sí? Entonces, miremos aquí. Ya ustedes calcularon eso. El segundo problema, ya lo sacan de una, porque ustedes tienen que tangente de 30 grados es igual a H sobre 3X, que es la ecuación 1, ¿no? Entonces, me queda que tangente de 30 grados es igual a H sobre 3X. Y X me dijeron, bueno, me dijeron no. Calculamos que era 4 metros. ¿Sí? Entonces, dice, la altura de la torre en metros es, la altura es H, ¿no? Entonces, de aquí, H es igual a 3 por X, que son 4 metros, por tangente de 30. Entonces, H será igual a 12 metros por tangente de 30. Sale de una, no demora ni un minuto. Entonces, ya puede ser que los 3 o 6 minutos que tengan para los dos problemas sean menos, porque ya con lo que hayó el primero, ya el segundo lo saca de una, teniendo esta ecuación. ¿Sí? La primera o la segunda, pues es más fácil la primera, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, 12 metros por tangente de 30. Entonces, ya de una le sale esa, esa, esa respuesta. Ya la, esta, esta pregunta ya es un poco más, más, más liada, ¿no? Un poco más largo. No sé si me dice. ¿La leo, Clau? Sí. Vale. Dice, si se modifica el diseño ubicando los amarres de los cables a la torre en su punto medio y los amarres del piso se ubican cada uno a 6 metros del pie de la torre, entonces, en el nuevo diseño la cantidad de cables requerido es y ahí están las opciones de respuesta en función de la variación debida al diseño original ante el enunciado. Sí. Entonces, me queda una A, una B, una C, una E, igual, mayor, la mitad, la tercera parte. Yo sé, ustedes tienen aquí el diseño nuevo, ¿sí? Y este es el diseño original. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hallar? ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esto? ¿Sí? ¿Cuánto mide esto? Estos sí serían iguales, ¿no? Porque este, esto mediría 6 metros, este mediría 6 metros, y esto mediría H medios. ¿Sí? Eso es lo que me dicen. Entonces, si aquí requiero menos cable o más cable, ¿sí? Entonces, sabemos que la altura de la, de la, de la torre es igual a 12 metros por tangente de 30. ¿Sí? Y tangente de 30 grados es raíz de 3 sobre 3. Entonces, H es igual a 12 metros por raíz de 3 sobre 3, tercera de 3, una, tercera de 12, cuatro, y entonces me queda que H es 4 veces raíz de 3 metros. ¿Sí? Entonces, el de 1, mire, esto es un triángulo rectángulo. Recuerda que esto mide 4 metros, esto mide 8 metros porque ya sabemos todo, y es Pitágoras ahí. Esto mide H sobre 3, ¿cierto? Esto era H tercios. Entonces, es 4 raíz de 3 sobre 3. Esto mide 2 H tercios, todo esto. Entonces, esto va a medir 8 raíz de 3 sobre 3. Esto mide H medios, o sea que este H medios es igual a 4 raíz de 3 sobre 2. Y es Pitágoras solamente. Y aplicar Pitágoras es sencillo, ¿no? Entonces, miremos, D1 es igual, o sea, recuerde que D1, bueno, voy a poner al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea, 4 metros al cuadrado más 4 raíz de 3 sobre 3 metros al cuadrado. Entonces, ¿aquí qué me queda? Que D1 es igual a la raíz cuadrada de 16 metros cuadrados más, multiplicamos aquí, 4 al cuadrado 16. 3 al cuadrado 9 por raíz de 3 al cuadrado 3. Aquí me queda tercera de 3 1, tercera de 9 3. Entonces, me queda que la raíz cuadrada de 16 metros cuadrados más 16 tercios de metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, allí ustedes pueden sacar como un denominador lo que les hablaba ayer, no recuerdo si... Entonces, recuerden que para dividir, para sumar estas fracciones tienen que sacar el común denominador de estas dos, que es el mínimo número que lo divide exactamente, que en este caso es 3. 3 dividido entre 1, 3, y 3 por 16 son 48 metros cuadrados. 3 dividido entre 3 es 1 por 16 me quedará 16 metros cuadrados. Ahora, 48 más 16 8 y 6 van 14 va 1 4 y una 5 y una 6 entonces me queda 64 tercios de metro. Raíz cuadrada de metro cuadrado es metro. La raíz cuadrada de 64 es 8 8 sobre raíz de 3 metros. Dejémoslo ahí sin racionalizar. Yo sé que algunos profesores a ustedes les dicen que tienen que racionalizar que es eliminar el denominador la raíz, pero dejémoslo ahí que eso no es relevante. Y la distancia 2 es 8 al cuadrado es 8 metros al cuadrado más 8 raíz de 3 sobre 3 metros al cuadrado. Entonces la distancia 2 es igual a 8 al cuadrado 64 y voy a elevar esta cantidad al cuadrado entonces me queda 8 al cuadrado 64 3 al cuadrado 9 y raíz de 3 al cuadrado 3 saco tercera 1 tercera de 9 3 y mire que me queda similar a lo de aquí. Entonces D2 es igual a raíz cuadrada como un denominador es 3 3 dividido en 1 es 3 y 3 por 64 entonces multiplican 3 por 4 12 va 1 3 por 6 18 y 1 19 entonces me queda 192 metros cuadrados más 3 dividido entre 3 1 por 64 64 metros cuadrados ok entonces aquí sumamos y me queda que D2 es igual a la raíz cuadrada suma 4 y 2 6 9 y 6 15 va 1 1 y 1 2 sobre 3 en metros la raíz cuadrada de 256 es 16 entonces me queda 16 sobre raíz de 3 metros entonces la la longitud total la longitud en este caso será D1 más D2 que es igual a 8 sobre raíz de 3 metros más 16 sobre raíz de 3 metros que será 24 sobre 18 8 y 6 14 va 1 24 sobre raíz de 3 metros bueno entonces miremos la distancia aquí en la otra entonces D como las dos son iguales calculo 1 y ya la tengo D cuadrado es igual a 6 metros al cuadrado más 4 raíz de 3 sobre 2 bueno 4 sobre 2 es 2 de 1 este 4 esto es igual a 2 sobre raíz de 2 por raíz de 3 entonces es 2 raíz de 3 metros al cuadrado entonces me queda aquí que son 36 metros cuadrados más 2 al cuadrado es 4 por raíz de 3 al cuadrado es 3 metros cuadrados entonces D es igual a la raíz de 36 metros cuadrados más 12 metros cuadrados entonces esta es la raíz de 48 de 48 metros entonces esa raíz de 48 entonces ustedes pueden dividir el 48 en factores primos que yo creo que se los han enseñado que es lo mejor la mitad de 48 24 la mitad 24 12 la mitad de 12 6 la mitad de 6 3 y la tercera de 3 1 entonces esto lo puede escribir como 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 entonces esto es raíz de 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 la raíz cuadrada les decía ayer la raíz cuadrada de una cantidad al cuadrado si ustedes tienen raíz de a al cuadrado eso es a entonces me queda 2 por 2 por raíz de 3 metros o sea que esto es 4 raíz de 3 metros o sea que las 2 serían 8 raíz de 3 metros porque esta las 2 la longitud total sería igual a 8 el doble 4 raíz de 3 más 4 raíz de 3 es 8 raíz de 3 metros entonces que dirían si es igual o menor si yo tengo para poderlo comparar ustedes tienen que racionalizar esta cantidad entonces ustedes tienen donde lo puedo hacer acá ustedes tienen 24 sobre raíz de 3 entonces para racionalizar multiplican por raíz de 3 y dividen por raíz de 3 tienen que multiplicar por la misma cantidad tanto el numerador como el denominador le queda 24 raíz de 3 sobre 3 raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado que es 3 24 dividido en 3 es 8 entonces como ven los dos van a medir lo mismo entonces me pueden leer esa denuncia o andreita por favor claro que sí claro tienen alguna pregunta de la anterior perdón hasta el momento no han escrito nada asociado al ejercicio anterior bueno entonces el enunciado de este dice del triángulo que se muestra es correcto afirmar que es aquí hay un triángulo donde nos están indicando pues como que las tres esquinas asociadas a B y C y nos están dando los valores de sus lados y en las opciones de respuesta nos están asociando unas condiciones de igualdad y la pregunta que nos están haciendo está relacionada con cuál de estas asociaciones o relaciones establecidas es válida vale andreita entonces ustedes ven ahí que ese es un triángulo isóceis dos de los lados son iguales y uno es distinto entonces aquí como llaman a los ángulos por su letra mayúscula entonces ahí se los marqué A B y C esto no es un triángulo rectángulo entonces aquí o aplican teorema de seno o de coseno y ahí vemos claramente que lo que se está aplicando es el teorema del seno bueno de aquí yo puedo ver si es un triángulo isósceles el ángulo A es igual al ángulo B pero necesariamente distinto de seno entonces eso que el ángulo C que seno de B es igual a seno de C es falso porque esos dos ángulos son distintos de una puedo sacarlo allí entonces que me dice el teorema del seno se lo voy a colocar acá seno de A lo voy a hacer para los tres seno de A que es este ángulo es a su lado opuesto que es 6 como seno de B es a su lado opuesto que es 6 como seno de C es a su lado opuesto que es 8 entonces ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos igualdades las dos primeras que me quedan que seno de A es igual a seno de B porque los 6 se cancelan entonces como aquí lo que están relacionando es A con C o B con C entonces colocamos seno de A es a 6 como seno de C es a 8 y de ahí podemos ver claramente que el 8 que está dividiendo pasa a multiplicar y el 6 que está dividiendo al seno de A pasa a multiplicar al seno de 6 dividimos esas dos cantidades entre 2 y me queda que el 4 por seno de A es igual a 3 por seno de C ¿sí? que es esa respuesta A entonces allí recuerdan cuando los triángulos no son rectángulos es teorema de seno o teorema de coseno en este caso ¿me puedes leer la pregunta Andreita? para terminar dice en el triángulo que muestra la figura los valores de B y seno de alfa son y aquí nos están dando pues cuatro opciones de respuesta donde el valor de B siempre es el mismo y lo que cambia es la relación de seno de alfa también el enunciado nos está recordando cómo son o cómo es el resultado de evaluar a la función seno y coseno en 60 grados bueno entonces gracias Andreita entonces aquí vemos claramente que B es igual a 7 eso lo tienen claro porque las cuatro respuestas me dicen lo mismo allí no hay o sea ya ustedes pueden partir de ahí pero les voy a mostrar cómo se calcularía ese 7 y luego ven que la pregunta la respuesta la calculan en un minuto entonces ahí está un ángulo un triángulo perdón tiene ángulos alfa, beta y gamma entonces este es alfa, beta, gamma y lados A, B y C entonces ¿qué me dice el teorema del coseno? que al cuadrado o sea uno de los lados al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados menos dos veces el producto de esos otros dos lados por el coseno del ángulo entre esos lados entonces si voy a hallar A cuadrado entonces A cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces B por C por el coseno de alfa que es el ángulo entre B y C si voy a hallar B entonces B cuadrado será igual a A cuadrado más C al cuadrado menos dos veces A por C por coseno de beta y si voy a hallar C entonces C cuadrado será igual a a cuadrado más b cuadrado menos dos veces a por b por coseno del ángulo entre a y b, que es gama. Pero aquí quedémonos con b. Entonces, como tenemos aquí que nos están preguntando este valor de b, entonces los otros dos lados son 5 y 8. Entonces, b cuadrado será igual a 5 al cuadrado más 8 al cuadrado menos dos veces 5 por 8 por el coseno entre esos dos lados, que es 60 grados. Entonces, allí nos dan el coseno de 60. Entonces, b cuadrado, 5 al cuadrado es 25, 8 al cuadrado es 64. Aquí me queda 2 por 5, 10 por 8 es 80, menos 80 veces, coseno de 60 es un medio. Aquí me queda 80 dividido entre 2, que es 40. 25 más 64, 5 y 4, 9, 6 y 2, 8, 89 menos 40. b cuadrado sería 49, por tanto, b es 7. O sea, eso se lo da el problema. Yo simplemente lo estoy haciendo para que vean cómo salió. Y para que sepan cómo se aplica ese teorema del coseno. Entonces, me dice b es 7. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer con el problema? Aplicar teorema de seno. Entonces, ya me queda seno de 60 es a 7, porque el 7 lo da, ¿sí? Como seno de alfa es a 5. Entonces, de aquí, simplemente este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar acá. Y le queda que seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, que se lo dan allí. Entonces, me queda que seno de alfa es 5 séptimos por raíz de 3 sobre 2. Multiplica numerador con numerador, denominador con denominador, y me queda que seno de alfa es 5 raíz de 3 sobre 14. Entonces, para este problema, lo único que tenía que hacer es esto. Miren que es bien simple. Entonces, eso lo hace en un minuto, si tiene claro cómo aplicar el teorema del seno. Sí, y el coseno no lo editaba allí. Andrea está haciendo una pregunta que ya Caterine le respondió. Andrea dice que cómo se obtendría, me imagino, que el valor de coseno es 60 y seno es 60. Recordemos que generalmente el ICFES les entrega una hojita donde tienen las fórmulas y además tienen como que valores particulares expresados de forma racional de evaluación de ángulos. Entonces, lo importante aquí, así como les dice la profe Claudia, es que sepamos qué necesitamos hacer porque muchas veces tenemos como que las herramientas en la mano y no las aplicamos de forma adecuada, ¿no? Sí, y lo importante es tener claro cómo aplicar los teoremas. Los valores de las funciones, eso los da una calculadora y generalmente en el ICFES se los dan. Los valores que necesitan se los dan. No tienen que memorizar nada, nada. Simplemente sí tienen que saber cómo aplicar un teorema de seno, cómo aplicar un teorema de coseno, cómo las funciones trigonométricas las definen sobre un triángulo rectángulo, teorema de pitágoras. Bueno, profesora Claudia, infinitamente agradecido por este espacio. A los jóvenes les agradezco por su participación activa. Con mucho gusto para todos. Me dicen muchas gracias. Infinitas gracias, profesora Claudia, por esa entrega con los jóvenes. Nos despedimos. Por favor, díganos desde dónde se están conectando, desde qué municipio, desde qué parte. Ayer decía Huila, le da a Penahuila, Ollacá, Cali, Bogotá. Ajá. Bogotá, Popayán, Bucaramanga. Jómeque, Cundinamarca, Zipaquirá. Qué bonito, qué chévere. Uy, Bucaramanga, Nariño. Qué alegría. Qué chévere. Gracias, jóvenes. Gracias por estar aquí. Nariño. Bueno, qué bonito poder llegar a estas ciudades, a estas partes de Colombia, donde queremos que este propósito sea que ustedes tengan la mejor experiencia en septiembre que presentan Edictus. Qué agradecido y qué orgulloso me siento de ustedes, jóvenes. La profesora Claudia, muchas gracias por tu aporte. Chao, Andréita. Por tu colaboración. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Andréita. Muchas gracias, Francisco. Chao. Chao. Chao.